Mi Dios me ama Perdió, perdido, andaba yo sin compasión Más vino Cristo y me ha dado su perdón Más vino Cristo y me ha dado su perdón Yo tengo una cerdia que me quiere que te ama, te ama Yo tengo una cerdia que me quiere que te ama, te ama Yo tengo una cerdia que me quiere que te ama, te ama Música Hermanos, solo hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios Hermanos, solo hay un Dios, hay un Dios que te ama Hermanos, solo hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios Hermanos, solo hay un Dios, hay un Dios que te ama Hermanos, solo hay un Dios Música 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 Música